Música Aceptar que el pueblo pone y el pueblo quita y el pueblo es el soberano, es el que manda. Hemos documentado episodios concretos de la oscura carrera política de quien hoy busca la gubernatura de Tamaulipas. Aliados abiertamente con el PRI, Cabeza de Vaca y El Truco van por todas las fichas, ya que no pretenden perder ningún espacio de influencia en el Estado. Está de por medio regresar la decencia al servicio público o continuar la sangría de saqueo, abuso, corrupción e impunidad. ¡Truco! 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 Tenemos que estar disponibles para los eventos del truco. Literal, nos amenazan que si no apoyamos, nos corren o nos quitan la compensación. Al que le cuida el cártel delincuencial que es el truco, ese truculento personaje que es un costal de mañas y de delitos. El dominio de esta mancuerna ha trastornado a la entidad y distintos casos de violaciones graves a los derechos humanos dan cuenta de ello. El montaje de Nuevo Laredo en 2019, donde se simuló un enfrentamiento y se asesinó a personas inocentes. El caso de un joven que salió de compras en Río Bravo en 2020, cuyo transporte recibió más de 300 disparos por parte de la policía estatal. Camargo en 2021, donde se vio a la policía estatal y sus grupos de fuerzas especiales calcinar a más de 20 migrantes, son muestra de la crisis que vive la sociedad de Tamaulipas. Cuando hablamos de César Beráztegui, necesariamente debemos remitirnos a la figura del gobernador cabeza de vaca, pues estamos ante un amaciato que se aferra al poder con el fin de continuar los tejes y manejes del panismo en la entidad. Apenas en agosto de 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, de la Fiscalía General de la República, inició una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico en contra del todavía gobernador de Tamaulipas. Luego de varios meses de trabajo de inteligencia y colaboraciones con autoridades norteamericanas, la Fiscalía obtuvo fragmentos de llamadas telefónicas proporcionadas por la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, que indican que el mandatario estatal podría haberse beneficiado de presuntas ganancias del crimen organizado. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, aportó al expediente pruebas por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y depraudación fiscal. En estos casos, el principal acusado nunca actúa solo, es decir, echa mano de una red de complicidades que termina por afianzarse a partir de pactos de impunidad. En esta perversa alianza, el truco Verástegui figura como gran operador de todas las tropelías realizadas bajo la Administración de Cabeza de Vaca. De tal manera que cada vez que el gobernador se ha señalado, siempre debemos pensar acerca del rol que también ha tenido el hoy candidato panista a la gubernatura. A la investigación que se ha mencionado, se añade una denuncia con imágenes de narcomantas difundidas en 2019 en las que el cártel del Golfo, aparentemente, acusa al gobernador de recibir de la organización criminal 15 millones de pesos para su campaña electoral y le reclaman por no haber cumplido un presunto acuerdo para permitirles operar en libertad. También se señaló directamente al entonces secretario de gobierno, el truco. Por otro lado, la familia del hoy candidato, el truco, controla diversos territorios en Tamaulipas, entre los que se encuentran los ejidos Francisco Villa, Moctezuma, Santa Fe y Ranchito Los Victorinos. La periodista Marta Olivia López ya ha reportado que estos caciques han estado en conflicto con los pobladores de la región debido a que han intentado apropiarse ilegalmente de terrenos. Pero la resistencia de organizaciones como el Campamento Ciudadano de Defensa Popular, encabezado por los hermanos Sánchez Lara, ha logrado contener la embestida del truco. Por si esto fuera poco, también han circulado diversos informes en los que autoridades diplomáticas de los Estados Unidos señalan a Cabeza de Vaca como intermediario entre el expresidente Felipe Calderón y el cártel del Golfo. En tanto, César Verástegui también fue acusado de delitos como un narcotráfico y siendo el segundo al mando, cuenta con toda la información para colaborar con las autoridades y acogerse al programa de testigos protegidos. Sin embargo, la ambición vulgar por dinero y poder a costa de lo que sea colocan a este par de sujetos como dos de los políticos más siniestros de la vida pública nacional. Ahora el panismo busca perpetuarse en el gobierno de Tamaulipas y no escatimará recursos para lograr su cometido. Con César Verástegui, el conservadurismo más rancio en aquel estado pretende consolidarse en uno de los pocos bastiones que les quedan. El último truco está por verse en las próximas elecciones, pero el pueblo tendrá la posibilidad de detenerlo en las urnas con sus votos.